Excelente día para todo programador. Previamente vimos una aplicación donde acomodábamos botones y conocimos también la clase panel para meter un botón dentro de un panel o varios botones dentro de un panel. En esta ocasión vamos a evolucionar el diseño para tener tres clases. Vamos a tener aquí tres clases y un panel de botones que nos va a servir para colocar varios botones. Voy a tener ya más archivos, ya voy a tener tres archivos en este diseño. Vamos a platicar acerca de la herencia de la clase panel y encapsulamiento para poder acrecentar un componente sin afectar a quien lo utiliza. Hoy es domingo 14 de noviembre de 2021 Yo soy Luis Alberto Muñoz y comenzamos. Entonces, ya separe en mi diseño la clase Miframe le asigné un archivo y ya es una clase pública porque tiene su propio archivo. Esta clase Miframe va a agrandarse cada vez más y el tenerla junto con el main que también en potencia en algún momento podría agrandarse y que es el punto de entrada de mi programa. Pues hago un archivo que sea nada más para el método main en su propia clase. Hago otro archivo que sea para mi ventana principal. Hago otro archivo para todo lo que tenga que ver con gestionar mis botones. Para eso me va a servir esta clase. Y si te fijas, estoy heredando de la clase panel. Ya habíamos visto heredar de la clase frame y que entonces todos los métodos de la clase frame yo los puedo invocar. El add, el set size, add window list, tenemos visto eso. Y entonces si heredo de la clase panel pues voy a poder utilizar todos los métodos de panel siendo yo un hijo de panel. Si te fijas, este archivo de panel botones pues está declarándose las importaciones de los únicos componentes que necesito. Necesito panel, necesito buron y son los dos únicos. Si te fijas, crear un archivo con sus propias cosas es algo análogo a cuando creamos un archivo de biblioteca para una clase. Lo vimos en los videos de C++ de programación orientada a objetos que si yo tengo una clase pues le creo su archivo propio y allí nada más lo único que necesite es lo único que yo le pongo en las sentencias de include en C++. Aquí serían sentencias de importación. Aquí para mi frame necesito de todos estos cuatro entonces son los únicos que coloco y si te fijas no pongo el import del panel de botones a pesar de que lo necesito así como el textarea pero como el textarea forma parte de un paquete distinto un conjunto de clases distinto las clases se agrupan según sus relaciones entre sí todas las que son archivos de clases y de interfaces que tienen que ver con eventos si te fijas están en el paquete java.awtevent y pues todos los que son componentes de awt están en java.awt y pues en el caso del panel de botones yo no necesito colocar la sentencia de importación porque todos los archivos pues se encuentran aquí todos los archivos estos en algún momento voy a tener varios archivos como parte de de este diseño y los empezaremos a agrupar en su momento. Por lo pronto si te fijas tengo un panel de botones que como toda clase requiere de su constructor es raro que no tengas un constructor en una clase y entonces como soy hijo de panel pues estoy invocando mi propio método add que heredo de panel el método add para agregar el botón aceptar en mí mismo porque yo soy un panel y a la hora de que nosotros necesitamos de ese panel de botones pues declaramos una variable para ello una variable de instancia y el constructor como siempre construye sus componentes cuando yo me construyo construyo mis componentes tú podrías poner la inicialización del informador aquí pero por amor de dios no lo hagas no hagas eso hay unos casos muy excepcionales que ya te platicaré en algún momento para hacer algo por el estilo pero si es posible que tú le delegues al constructor la creación de los objetos mejor eso es importante que separes también te lo platiqué cuando hablábamos del conocimiento previo en programación estructurada en programación modular que declararas hasta arriba los identificadores de variables y más adelante inicializarás las variables les definieras un valor y pues aquí las definiciones las instanciaciones de los componentes pues hay que hacerlos de manera separada preferentemente a donde se declaran siempre que eso lo tengas de costumbre entonces cuando yo me construyo construyo a mis ayudantes tengo dos ayudantes ahora panel botones le puse este nombre acorde a este de panel de botones no hay una función específica del panel de botones es mi único panel de botones pues lo llamé panel botones y entonces después de crear mis componentes si te fijas estoy configurando mis componentes que nada más estoy configurando uno solo y luego agrego los componentes que ya están configurados ya que están todos configurados los agrego en este caso al frame a la ventana y ya configuro la ventana para que se dibuje de cierto tamaño y lo que ya sabíamos de la window listener las demás instrucciones no han cambiado sigo teniendo lo demás igual y con respecto al panel de botones pues esto es todo lo que se tiene hasta el momento ya entonces aquí pues no necesito colocar la sentencia de importación de mi frame porque están todos los tres archivos dentro del mismo paquete y hablaremos de paquetes agrupar las clases en paquetes entonces aquí se está construyendo mi aplicación ya habíamos visto cómo corría esto y el frame verdad pues tiene un informador en la parte central te había dicho en un vídeo anterior que la parte central se expandía hacia el norte y hacia el este y el oeste si no había ningún componente por allí no importando el tamaño que le dé a esto el textarea se expande y en la parte sur ya habíamos visto en el vídeo anterior que podíamos colocar botones del tamaño exacto para el panel y como el panel pues hereda de flow layout te lo platicé en el vídeo anterior pues entonces a la hora de que le agrego el botón aceptar pues se coloca si te fijas centraditos se colocan los componentes centraditos cuando es flow layout se dibujan del tamaño justo necesario y de manera centrada en el área que tenemos en este caso del panel aquí en este diseño tenemos un botoncito que es aceptar el clásico aceptar y también hablarte acerca del encapsulamiento de eso también trata este vídeo y el encapsulamiento en qué sentido pues que si yo tengo ahorita pues este este diseño de esta manera lo tenemos ahorita aquí podríamos hacer un segundo diseño donde podemos hacer estos botones pues más grandes más digo más ampliar el panel de botones con más componentes y eso es ponerle private button 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 aceptar si vas a declarar una variable que tiene que ver con un botón y esta es la etiqueta del botón pues ponerle este nombre ¿no crees? el nombre tal cual de la etiqueta porque va a ser tu botón aceptar y de la misma manera que cree el botón aceptar podría crear un botón cancelar y entonces a la hora de que yo me creo igual que mi frame que cuando él se construye construya sus componentes pues ahora los componentes del panel de botones pues van a ser este botón aceptar y el botón cancelar entonces botón aceptar aceptar igual a este new burden te decía que es algo raro que crees un botón sin una variable de instancia y así como creo el botón aceptar pues también crearía el botón cancelar cancelar botones clásicos en toda aplicación informática y entonces agrego al botón aceptar y también agregaría al botón cancelar lo primero que debes de hacer acuérdate es construir a tus componentes cuando te construyes tú construyes a tus componentes y luego configuras los componentes en este caso los estoy configurando de cómo agregarlos a mí mismo con mi flow layout y entonces aquí ya tenemos la evolución del panel de botones y si te fijas en nada alteramos a la clase mi frame el encapsulamiento del paradigma de programación orientado de objetos consiste en que tú puedas evolucionar un componente cambiarle su interior sin que eso afecte el funcionamiento de la clase en este caso que la utiliza mi frame utilizaba a panel botones con un solo botón y si decidí por la evolución de mi aplicación agregarle otro elemento otro componente en este caso solamente un botoncito pues yo modifico un componente sin alterar el funcionamiento de otro componente ¿sale? eso es en pocas palabras el encapsulamiento o la evolución del interior de una clase y sin que se afecte a quien la utiliza para esto si tú le colocas métodos getters y setters a una clase pues esos getters y setters siempre se los tienes que pensar desde un principio bien para que entonces a la hora de que evoluciones el diseño de esa clase pues entonces el comportamiento la utilización desde afuera siga funcionando bien pero pues si le modificas el comportamiento interno pues quizás lo haces más más eficiente ¿no? si te fijas aquí el componente panel botones evolucionó sin modificar al frame como tal el frame creaba al panel botones y lo está agregando no modifica en absoluto nada y si te fijas pues aquí el panel de botones ya tiene dos botones centraditos dibujados justo del tamaño que necesitan y pues ya tenemos pues área de texto ya tenemos botoncitos nos faltaría agregar un componente de área de texto pero eso lo vamos a hacer en otro vídeo por lo pronto gracias por estar aquí suscríbete comparte escribe en comentarios hazme saber que si lo estás aprendiendo que si lo sabes hacer funcionar y cualquier duda aquí estoy nos estaremos viendo en próximos vídeos que estés muy bien vamos a ver vamos a ver